En cabina, DJ Calambre Bienvenidos, bienvenidas A la sección musical más exclusiva de la noche, bienvenidos En cabina, aquí les habla DJ Calambre, buenas noches Hoy estamos de celebración porque hoy se ganó en el mundial Le dimos una lección de fútbol a Holanda Ahí para que se vea, para que se sienta con álbitro y todo, ¿sí o no? Ahí un abrazo muy grande para todos mis compatriotas ecuatorianos de todo el mundo Bienvenidos, bienvenidas a la sección musical con DJ Calambre Buenas noches Música Los amigos del Ecuador que se dan cita, buenas noches Chapulí y toda su gente Bienvenidos, bienvenidas Los amigos que se dan cita desde el Ecuador Buenas noches, buenas tardes Porque hoy demostramos quiénes somos los ecuatorianos Bienvenidos Arrancamos Buenas noches, Ecuador Fin de semana en cabina, aquí les habla DJ Calambre Oye para los ecuatorianos en todo el mundo Quiero conocer dónde estamos los ecuatorianos Ecuatorianos por el mundo ¡Arrancamos! Música 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 Y los amigos que se dan cita desde Cuenca Buenas noches Música En Tabacundo se cosechan las flores bellas del Ecuador En Tabacundo se cosechan las flores bellas del Ecuador Y sus mujeres como una flor solo se encuentran Tabacundo Y sus mujeres como una flor solo se encuentran Tabacundo Música Música Con diablo uva de corazón se baila este San Perrito Con diablo uva de corazón se baila este San Perrito Una cultura y tradición es patrimonio del Ecuador Una cultura y tradición es patrimonio del Ecuador Música Música Y donde están los que nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos Solamente los que nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos Manito arriba Música Cuando vengo no más vengo y ya sabrás para que vengo Cuando vengo no más vengo y ya sabrás para que vengo A darte yo mi corazón que es lo único que tengo A darte yo mi corazón que es lo único que tengo Música Música A la vida de mi vida ya se ha dado a la bebida A la vida de mi vida ya se ha dado a la bebida No te das cuenta mi vida la vida que voy pasando No te das cuenta mi vida la vida que voy pasando La vida de solteridad esa vida es la mejor La vida de solteridad esa vida es la mejor Música Suavecito Música Las mezclas y remezclas En cabina DJ Calambre para ti Bienvenidos, bienvenidas Música Música Chapita de ronda Metido en campote Chapita de ronda Metido en campote Paco Rucadito Soñando en su chola Paco Rucadito Soñando en su chola Música 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 Toda la esperanza Toda la ilusión Toda la añoranza Ecuadorianos por el mundo Apuesto en su chola En la compañera De su pobre vida Su chola querida Apuesto en su chola En la compañera De su pobre vida Su chola querida Música Música Toco y chungúa Música En Rosalía te conocí, en mi pueblo te conseguí En la esquina te conquiste, toda la noche te cantaré El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país El Ecuador, el Ecuador, el Ecuador es mi país Los que se sienten orgullosos de ser ecuatorianos Ahora no más, ahora no más, chulla vida, chulla vida, mamita, sí Los amigos de Zaragoza que se dan cita, bienvenidos, bienvenidas Zaragoza presente, la gente de Madrid, la gente de Parla, Bilbao, Asturias Los amigos de New York City New York City presente con nosotros Hasta el agua se enturbese, hasta el agua se enturbese Viendo mi amor padecer, viendo mi amor padecer Padezca lo que padezca, padezca lo que padezca Siempre tu amante de ser, siempre tu amante de ser En la loma de Zuleta, en la loma de Zuleta Dicen que hay una huequita que se dan cita, bienvenidos Como no quisiera estar, como no quisiera estar Sentadito a su ladito, sentadito a su ladito A los amigos de Zaragoza que se dan cita, desde Ipiza La gente de Ipiza, bienvenidos Eso Quiero saber desde donde, desde donde nos escuchas esta noche Zaragoza presente, Bilbao Pamplona con nosotros Los amigos de Murcia Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Amor. Amor, 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 olvita princesa. Amor, 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 dime la franqueza. Yo quiero que tu cuerpo se estremeca junto a mi. Y quiero que tus brazos me presionen más a ti Y quiero que tus sueños solo sean para mí Y que tu corazón se enamore más de mí Amor, 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 oh linda princesa Amor, 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 dime la franqueza Amor, 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 oh linda princesa Amor, 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 dime la franqueza Amor, 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 oh linda princesa Amor, amor, amor